De colores, de colores se visten los campos en la primavera De colores, de colores son los pajarillos que vienen de afuera Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí De colores, de colores se visten los campos en la primavera De colores, de colores son los pajarillos que vienen de afuera Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí